¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Gracias.